Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Irene Bartí, soy abogada de extranjería en Balsys Group. En este vídeo vamos a hablar sobre si es posible obtener la nacionalidad por estar casado con un ciudadano español. Quédate para ver las opciones. Os invito a suscribiros a nuestro canal de YouTube porque cada semana vamos sacando vídeos y tendréis toda la información en relación con la extranjería. Muchos de vosotros pensáis que la nacionalidad española se puede obtener de forma automática cuando te casas con un ciudadano español, pero eso no es cierto. Vamos a explicar cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las opciones para obtener la nacionalidad española. Antes del año 1975 sí que era posible obtener la nacionalidad española cuando te casabas con un ciudadano español de forma automática sin residir en España de forma previa. Pero en el año 1975 se modificó el Código Civil Español y ahora es necesario haber permanecido un año de residencia legal en España para poder optar a solicitar la nacionalidad. Por lo tanto, el trámite que vamos a realizar es la nacionalidad por residencia. En este caso, primero de todo, tenemos que solicitar el permiso de residencia como familiar de un ciudadano español y una vez obtengamos esta residencia legal ya empezará a computar el año que necesitamos para poder optar a solicitar la nacionalidad. Es muy importante tener en cuenta que el año no empieza a contar desde que contraemos matrimonio con el ciudadano español, sino que empieza a contar desde la obtención del permiso de residencia. Los documentos que vamos a necesitar para solicitar la nacionalidad española, en este caso son, en primer lugar, una copia completa de nuestro pasaporte, en segundo lugar, una copia de nuestra tarjeta de residencia como familiar de comunitario. Necesitaremos también el certificado de empadronamiento conjunto con la persona con la cual es nuestra pareja, nuestro cónyuge. Por lo tanto, es importante demostrar que íbamos viviendo juntos durante un año y esto se acredita con el certificado de empadronamiento conjunto. Después necesitaremos realizar los dos exámenes, en primer lugar el examen de cultura española y en segundo lugar tendremos que realizar el examen de lengua solo en caso de que no seamos nacionales de países hispanohablantes. Por otro lado, necesitaremos de nuestro país de origen el certificado de antecedentes penales, el certificado de nacimiento y el documento más importante, que es el que nos da el derecho de poder solicitar la nacionalidad, es el certificado de matrimonio. Si el matrimonio ha estado celebrado en España, necesitaremos el certificado de matrimonio que expide el registro civil de nuestra localidad, pero por otro lado, si el matrimonio ha estado realizado fuera de España, necesitaremos primero registrarlo en el registro civil central de Madrid y luego, una vez lo obtengamos, podremos solicitar la nacionalidad. Otro documento necesario será el DNI de la persona española. Los documentos de nuestro país de origen siempre tendrán que estar legalizados o apostillados y si no son en lengua española, tendrán que estar traducidos por un traductor jurado español. La obtención de la nacionalidad a través de matrimonio solo acepta, en este caso, el matrimonio celebrado entre un español y un extranjero. No podemos optar a la nacionalidad española si estamos registrados como pareja de hecho o si estamos divorciados. El tiempo que está tardando el Ministerio de Justicia en aprobar las solicitudes de nacionalidad es entre un año y medio y dos años, pero ahora ha salido un nuevo sistema para poder obtener la resolución favorable de forma previa a estos dos años, que es mediante un recurso por la vía contemporánea administrativa. Lo beneficioso de este trámite es que podremos solicitar la nacionalidad al cabo de un año de residencia y a diferencia de otros trámites, no tenemos que esperar dos años de residencia o diez en función de donde seamos nacionales. Esto ha sido todo por hoy. Si tenéis más dudas, recordad que podéis escribirnos a través de la web o en nuestro email. Muchas gracias.